¿Qué pasa con la pérdida de 27 seres humanos? Aunque precisó que debe tomarse en cuenta toda la zona afectada, es decir, también la zona rural de este municipio y de Coyuca de Benítez. Destacó que lo más importante en este momento es restablecer el servicio eléctrico para garantizar el abasto de agua, por lo que ya están en el sitio más de mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que aquí en todo Acapulco no quedaron postes en pie. Durante el recorrido por la zona, el primer mandatario grabó un mensaje informativo que llega a la población a través de Perifoneo, en el que garantiza que todas las necesidades serán atendidas. Muy buenos días, señor presidente, para informarle todas las acciones que se han hecho de manera coordinada con las instituciones que están presentes de los tres órdenes de gobierno aquí en Acapulco, una larga lista de organismos que pertenecen a diferentes secretarías de Estado y organismos de aquí del gobierno federal y municipal, así como iniciativa privada que de manera conjunta hemos estado trabajando para resolver esta situación. Le informaré, señor presidente, que en cuanto a puentes aéreos ya se estableció desde el día de ayer el Aeropuerto Internacional de Acapulco como un puente aéreo y donde estuvo ya personal de CENEAM, del servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Durante la conferencia matutina reconoció la presencia de las Fuerzas Armadas desde los primeros momentos, informó que alrededor de 10.000 elementos del Ejército, Secretaría de Marina y Guardia Nacional permanecen en labores de auxilio y lo acompañaron ayer con maquinaria pesada durante la apertura de la Autopista del Sol. Dijo a la población de Guerrero que está garantizado el abasto de combustible y se han restablecido los servicios de salud con el refuerzo de brigadas médicas. Esta base se está utilizando para concentrar todas las despensas, el agua, toda la ayuda para la población de aquí de Acapulco y en los viajes de vacío se va a poder evacuar a personas que así lo requieran desde nuestra base aérea hasta la Ciudad de México. En cuanto a despensas distribuidas, esta ayuda importante se han distribuido hasta la fecha 7.500 despensas en diferentes colonias, colonias afectadas por el huracán, así como 7.000 litros de agua. El día de hoy se va a realizar el traslado de 40 toneladas de abastecimiento desde la Ciudad de México acá a pie de la cuesta en avionaves de la Fuerza Aérea Mexicana, mismas que se estarán distribuyendo a la población. Al anunciar un programa de construcción y mejoramiento de viviendas y pequeños comercios, así como apoyo a pequeños productores que perdieron cosechas, informó que durante el día arriban al Estado mil servidores de la nación para realizar el censo de afectaciones. Estarán acompañados por elementos de las Fuerzas Armadas. Dijo que el próximo lunes 30 de octubre, autoridades federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Iván Obras, se reunirán con representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Asociación de Banqueros de México para que se lleve a cabo esta reunión con empresarios y en conjunto elaborar un plan para rehabilitar, restablecer todas las actividades turísticas en Acapulco lo más pronto posible.